Cada vez que cuando me ves me ignoras no miras tú ¿Y por qué tanta timidez a tuve en esa actitud? No, no entiendes, dímelo, te enojado y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, no lo ves Vas a volverme loca, y al final te entendré O sé que en la razón voy a perder No me vas, mi corazón lo tienes tú Y ya no te enterarás que el tuyo ya lo tengo yo No, no entiendes, dímelo, te enojado y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, no lo ves Vas a volverme loca, y al final te entendré No sé que en la razón voy a perder No, no entiendes, dímelo, te enojado y es mejor No, no entiendes, dímelo, te enojado y es mejor Y al final te entendré No, no entiendes, dímelo, te enojado y es mejor Vas a volverme loca, y al final te entendré O sé que la más fuerte de los chicos va a volver No lo ves, vas a volverme loca y afínate, te ve, o sé que la razón te ve, vas a volverme loca, vas a volverme loca y afínate, te ve, o sé que la razón te ve. ¡Gracias!